Si no me quieres, mírame a la cara y no me mientas porque lo sé Mujer, se te ha notado que nunca me has querido y para colo andas con él Ay amor, sigue con tu vida y que yo voy a seguir con la mía Si tú quieres volver, me tienes que querer mujer Me tienes que querer mujer Me tienes que querer mujer Me tienes que querer, me tienes que querer Y me disculpa si con esta me he equivocado Pero me cansé de haber sido utilizado Te entregué mi amor sin esperar nada a cambio Y sin embargo no me has valorado Deja de fingir y deja de actuar Busca lo espiritual y salte de lo material Tienes que aprender, tú no tienes que ser real Si es que en la vida mira quieres triunfar Pero es que con así pasa el plato en segunda mesa Es otro linaje ancestral de una realeza Es que sea muy duro sacarte de mi cabeza Yo te levanto con mucho más fuerza Y sigue con camino y déjame tranquilo El tiempo te enseñará de lo que te has perdido Ya despertarás y vendrás a buscarme Pero lo siento, se te ha hecho tarde Si no me quieres, mírame a la cara Y no me mientas porque lo sé Mujer, se te ha notado que nunca me has querido Y para colmo andas con él, lo sé Ay amor, sigue con tu vida Que yo voy a seguir con la mía Si tú quieres volver Si tú quieres volver Me tienes que querer mujer Me tienes que querer mujer Me tienes que querer mujer Ay, más, más, más no me haces Y si quieres volver a mí Tienes que probarme Te has parado de mentir y comportarte Natural que no seré el mismo de antes Y es que en tu juego no voy a ser parte Nunca olvidaré el que me hayas fallado No te guardo rencor, ya te he perdonado Quiero que lo nuestro quede en el pasado Que hayas aprendido y hayas madurado Que algún día entiendas lo que uno siente Cuando la persona que amas te miente Que desilusiona un sentimiento profundo No se lo deseo a nadie en el mundo Cierro contigo un capítulo en mi vida El tiempo y la experiencia cura mis heridas Lo preferible en este momento es no verte Lo que no me mata me hace más fuerte Si no me quieres, mírame en la cara Y no me mientas porque lo sé Se te ha notado que nunca me has querido Y para colmo andas con él, lo sé Ay, amor, sigue con tu vida Que yo voy a seguir por la mía Si tú quieres volver Me tienes que querer, mujer Me tienes que querer, mujer Me tienes que querer, mujer Tienes que querer, tienes que querer Me afuego Ya, tú sabes, hay majesty Gracias por ver el video